A continuación vamos a ver cómo llevamos a cabo el despliegue de otro servicio de Amazon utilizando Pulumi. En este caso vamos a utilizar Pulumi para hacer el despliegue de un servicio o de una instancia de EKS. EKS es Elastic Kubernetes Service, que es uno de los servicios de Amazon en los cuales te gestiona un clúster de Kubernetes en el cual tú puedes llevar a cabo el despliegue de tus aplicaciones. Entonces vamos a entrar aquí a esta carpeta EKS y como es usual vamos a crear el archivo o vamos a crear todos los archivos que se necesitan para crear un proyecto en Pulumi. Vamos a seleccionar nuevamente Template y vamos acá a buscar AWS Python, le damos Enter, lo vamos a llamar EKS al proyecto. Vamos a decir creación de un clúster de Kubernetes en AWS y vamos a llamarlo Dev. Entonces vamos a colocar aquí que necesitamos crear estos recursos en la parte, en este datacenter de AWS. y vamos a hacer lo que hace en este momento Pulumi es preparar todos los archivos, todas las dependencias, todas las librerías que van a ser requeridas para correr nuestra aplicación de infraestructura como código contra AWS. Muy bien, entonces ya tenemos creado todos los archivos que se requieren para correr este proyecto. Vamos entonces a editar nuestro archivo, rayita abajo, rayita abajo, rayita abajo, rayita abajo, .py y vamos entonces a borrar algunos de los elementos que no vamos a necesitar aquí. Recordemos que cuando creamos el template del mes, me sugiere digamos un posible entorno para un conjunto de recursos que él puede crear por defecto. Vamos entonces a editar nuestro archivo, vamos a colocar aquí import Pulumi, Kubernetes, as Kubernetes, vamos entonces ahora a crear nuestro clúster de Kubernetes como... Vamos a llamar clúster y vamos entonces aquí hacer el export para que a través de kubectl nosotros podamos gestionar o acceder a la información o a la gestión de este clúster creado con Pulumi. Este clúster de Kubernetes creado con Pulumi en AWS, vamos a salirnos de aquí, vamos a decirle Pulumi app. En este caso nos está faltando una librería que se llama Pulumi EKS, voy a colocarlo aquí en el requirements.txt, a ver si por este lado nos funciona, Pulumi EKS, vamos a ver si hace algo, de lo contrario lo vamos a tratar de instalar de manera manual, ya les digo como pero vamos a hacer un último intento, vamos a darle Pulumi app. Ok, no lo encuentra, voy a habilitar el entorno de... que este sea mi entorno virtual, le voy a dar pip install menos error requirements. Lo que yo acabé de hacer fue que en el archivo requirements que está acá, adicioné esta librería que es la que en principio nos va a permitir tener la funcionalidad que está requiriendo el script en Python para que esos paquetes que están definidos en el requirements pues digamos se hagan, se hagan instaladas, se instalen, entonces hay que colocar pip install menos error requirements.txt y bueno, vamos a ver cómo nos va. Muchos de esos paquetes son los que digamos se instalan al momento de hacer Pulumi New, entonces vamos a ver cómo nos va, vamos a volver a intentar Pulumi app. En este caso efectivamente se instaló la librería y entonces ya se está llevando a cabo el proceso de creación de este clúster de Kubernetes en AWS. Entonces este va a ser un proceso largo, hay muchos recursos que hay que instanciar, este proceso puede tardar alrededor de unos 10 minutos, entonces pues nada, voy a pausar el video en este momento y nos vemos en un instante. Bien, la instalación o la gestión de ese clúster en AWS, ese clúster de Kubernetes lo tomó alrededor de 10 minutos y medio, vamos acá a la plataforma de AWS, a la consola de AWS, vamos a chequear si efectivamente tenemos un clúster de AWS creado, aquí lo encontramos, dice que está activo, es la versión 1.29. Volvamos acá un momento, volvamos un momento aquí a la terminal y veamos algo que yo le pedía al programa y era que al final me mostrara lo que era la configuración, el archivo de configuración que nos va a permitir conectarnos a ese clúster de Kubernetes que está en AWS. Entonces el archivo se llama kubeconfig, vamos a, vámonos por acá, vámonos a decirle por favor muéstrame Pulumi stack output, vamos acá, vamos acá y él ahí me está mostrando ese archivo de configuración, vamos a guardarlo en un archivo que le vamos a llamar kubeconfig kubectl get nodes, observemos que en ese archivo de configuración aunque está, pues es muy difícil de ser leído por un ser humano, pues seguramente conserva la estructura de lo que está pidiendo, pues, la configuración de un archivo JSON, pero observemos que hay unos problemas acá, vamos a ver qué es lo que tiene este archivo, observemos que tiene estos dos valores que no da que ver, vamos a quitar esto, vamos a quitar esta parte de acá y vamos a dejarlo así solito, vamos a quitar esa parte y vamos ahora sí a correrlo nuevamente, entonces en esta, de esta manera él ya logra entender que eso es un archivo que tiene un formato, en este caso particular es un formato JSON, no se lee muy bien, vamos a ver si lo puedo, lo puedo mostrar de mejor manera, tag, kubeconfig, kube.com, observen que ahora sí, este archivo pues, tiene así una mejor cara, de hecho esta sería la forma en la que lo podría guardar, vamos a guardarlo de esta manera, pues que, que está un poco mejor, vamos a guardarlo aquí como kubeconfig.json y vamos a ver cómo quedó guardado ahora este JSON, observemos que ahora sí tiene pinta de JSON, igual el anterior funcionaba, digamos que desde la máquina tiene la estructura de JSON, desde el ser humano era difícil de leerlo, voy a mostrarlo nuevamente, para uno es muy difícil leer esto, para una máquina pues nada, él tiene que entender que hay una estructura, si encuentra la estructura todo bien, para uno no solamente la estructura sino que es de lo visual, entonces por eso esta versión es más legible para nosotros, está bien, entonces voy a dejar este, la manera como utilizo ese JSON es, le doy kubeconfig, esta variable de ambiente y pongo kubeconfig.json, y el comando kubectl que nos va a permitir entonces interactuar con ese recurso que está allá en AWS, en ese clúster de Kubernetes que está en AWS, entonces observamos acá que él me está diciendo que tengo dos nodos, está bien, aquí me indica cuál es la versión de Kubernetes, y aquí están los nombres de los nodos, entonces vamos a de pronto a dar más información de estas máquinas, entonces acá me dice por ejemplo que estos son sus IPs externos, estos son los IPs internos, son máquinas Amazon Linux, está bien, Amazon Linux 2, listo, y el runtime de contenedor que está corriendo no es Docker, sino es ContainerD versión 1.7.11, muy bien, entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer es instalar, hacer el despliegue de un servidor web allá en este clúster de Kubernetes, y vamos a eso, bueno ya tenemos nuestra infraestructura de Kubernetes corriendo en AWS, entonces ahorita vamos a hacer el despliegue de un par de contenedores de Nginx, y los vamos a exponer, o sea los vamos a correr en Kubernetes, ese par de contenedores, recordemos que la unidad de ejecución en Kubernetes es el pod, entonces vamos a crear un pod, o realmente dos pods, que van a estar corriendo cada uno de ellos un contenedor de Nginx, y lo vamos a exponer su funcionalidad a través de el load balancer, entonces vamos acá a mostrar, cómo es el archivo de despliegue de ese par de elementos o de objetos que se instancian en Kubernetes, por un lado tenemos el deployment, el deployment entonces es en sí el que va a correr los pods, y los pods corren contenedores, y en la parte de abajo tenemos el servicio que va a exponer a estos contenedores, a estos pods que están corriendo dentro de ese deployment, entonces todo eso que está aquí especificado en un YAML, en formato YAML, lo vamos a convertir a instrucciones de Pulumi en el lenguaje Python, entonces vamos a estar saltando de un lado para otro, entonces vamos aquí, vamos al main.py, esta instrucción PulumiExport la vamos a dejar al final, de hecho ya no es necesaria porque ya conocemos el kubeconfig, que es el que nos está permitiendo interactuar con el clúster de Kubernetes, que acabamos de desplegar en AWS, entonces vamos a crear un objeto, que es como el kubectl, el kubectl es la herramienta que nos permite interactuar con el clúster de Kubernetes, que está en AWS y este EKS Provider va a ser las veces de kubectl, es decir este es el que le va a mandar las instrucciones a nuestro clúster de Kubernetes, que está corriendo en AWS, entonces vamos a instanciarlo, vamos a crear aquí este provider, lo vamos a llamar EKS Provider, así lo vamos a llamar y lo vamos a tomar de kubeconfig, perdón, el kubeconfig lo vamos a tomar de lo que me entregue el objeto cluster, que tenemos ahí arriba, y lo vamos a entregar kubeconfig en formato JSON, está bien, entonces ahí ya creamos nuestro proveedor, y vamos ahora a hacer la descripción de nuestro deployment, como les decía vamos a estar brincando de un lado para el otro, entonces vamos a hacer la descripción de todo esto, pero lo vamos a hacer en lenguaje Python a través de Pulumi, entonces vamos acá nuevamente, y vamos a colocar aquí my deployment, va a ser igual a kubernets.app.vapps.v1.deployment, está bien, y le vamos a llamar my deployment, listo, vamos a llamar my deployment, y vamos a definir ahora la metadata, entonces metadata va a ser igual a kubernets.meta.v1.object.meta.arcs, está bien, vamos a definir aquí unos labels, y vamos a colocar aquí app class, dos puntos, my deployment, listo, cerramos aquí la llave, y cerramos aquí nuestro paréntesis, para terminar de definir la metadata, entonces veamos acá, eso donde está definido acá, esta es la metadata que hemos acabado de definir, esto que está aquí, eso que lo escribimos en formato de, de json, perdón de python, con Pulumi, aquí lo estamos definiendo de esta manera, vamos entonces ahora a definir, los specs, entonces vamos a colocar aquí spec, vamos a colocar aquí kubernets.apps.v1.deployment.spec.arcs, está bien, vamos a definir que va a tener dos réplicas, el selector, va a ser igual a kubernets, meta, v1, label, acuérdame que es punto, label, selector, arcs, está bien, y vamos a colocar aquí match labels, igual, entonces vamos a colocar aquí app class, dos puntos, my deployment, cerramos, cerramos aquí, cerramos llave acá, y cerramos paréntesis acá, y vámonos acá a template, entonces, veamos el selector, cómo nos quedó, este es nuestro, el spec, perdón, vamos a ver cómo se ve el spec, allá en, aquí, aquí vamos del spec, ya definimos la réplica, ya definimos el selector, ahora vamos con el template, listo, entonces vamos con el template, y decimos que el template es kubernets, kubernets, punto core, punto v1, punto pod, template, spec, arcs, y vamos a colocar aquí metadata, igual a kubernets, punto meta, punto v1, punto object, meta, arcs, está bien, y vamos a colocar aquí labels, igual a, nuevamente app class, dos puntos my deployment, cerramos aquí la llave, cerramos el paréntesis, y hemos terminado de definir el template, y los metadatos del template, perdón, vamos aquí a guardar, vamos acá, observen que estamos aquí en esta parte, y vamos a definir el spec del template, está bien, entonces vamos aquí, vamos a colocar spec, vamos a colocar kubernets, vamos a colocar kubernets, punto core, punto v1, punto pod, spec, arcs, containers, va a ser igual a, kubernets, 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 comar, va a ser igual a, my deployment, coma, image, va a ser igual a, nginx, coma, ports, va a ser igual a, kubernets, punto core, punto v1, punto, container, port arcs, name, va a ser igual a, http, coma, vamos a colocar aquí, container, port, igual a 80, coma, cerramos, este paréntesis, cerramos el corchete, coma, cerramos el paréntesis, cerramos el corchete, coma, y, vamos a empezar a cerrar paréntesis, vamos a cerrar paréntesis, cerramos aquí paréntesis 1, cerramos otro paréntesis ahí, y cerramos el paréntesis del spec, observen que aquí estoy cerrando este paréntesis de acá, si, el del spec, y vamos ahora entonces, es decir, ahí ya prácticamente hemos definido todo, tenemos el container, my deployment, nginx, port, todo lo tenemos definido ahí, y ahora entonces, vamos a definir un último atributo, que es ops, y vamos a colocar aquí, pulumi, punto, resource, options, y vamos a colocar el provider, entonces, ese objeto, que es el que nos está permitiendo, hacer, digamos, la gestión, de, este recurso, este objeto de Kubernetes, lo voy a colocar dentro, de ese clúster de Kubernetes, que está en AWS, aquí estamos cerrando efectivamente el deployment, y nos falta por definir el servicio, el servicio que lo teníamos acá abajo, esta última parte, estas últimas instrucciones, vamos a definirlas allá, dentro de nuestro código, vamos a colocar aquí, my service, está bien, vamos a colocar aquí, my service, vamos a colocar aquí, Kubernetes, punto, core, punto, v1, punto, service, vamos a colocar aquí, my service, coma, vamos a definir los metadatos, y vamos a decir, Kubernetes, punto, meta, v1, object, meta, arcs, está bien, vamos ahora, a colocar los labels, y vamos a decir que, es, app class, dos puntos, my deployment, está bien, cerramos llave, y cerramos, paréntesis, entonces aquí hemos definido, la parte del metadata, de my service, está bien, vámonos acá, y vámonos ahora, a definir, lo que tiene que ver con, el spec, entonces el spec, va a ser igual, Kubernetes, punto, core, punto, v1, punto, service, spec, arcs, vamos a colocar aquí, type, igual, load, balancer, vamos a colocar aquí, ports, va a ser igual a, Kubernetes, punto, core, punto, v1, punto, service, port, arcs, está bien, port, igual a 80, coma, target, port, igual, HTTP, dos puntos, vamos a cerrar acá, el, paréntesis, vamos a cerrar ahí, el, corchete cuadrado, y vamos a colocar aquí, selector, va a ser igual a, app class, dos puntos, my deployment, coma, llave, cerramos llave, cerramos paréntesis, observemos que este paréntesis, es el cerrado del spec, y ya vamos a cerrar, my service, pero antes vamos a definir, este ops, en el cual vamos a indicar, cuál va a ser el, el provider, con el cual vamos a crear, este service, entonces, ya decimos aquí, provider, igual a, eks provider, cerramos, cerramos, y finalmente vamos a, queremos visualizar, volume export, yo quiero mirar, el url, cierto, con el cual yo podría acceder, a este servicio, que yo estoy acabando de lanzar, o acabando de crear, entonces, le digo por favor, muéstrame, el load balancer, o el estado, el load balancer, particularmente, de, el que nos va a permitir, el ingreso, ingreso a la plataforma, y entregame el hostname, de ese, de ese primer elemento, del load balancer, para poder acceder, a este recurso, entonces, ya está todo definido, en nuestro, documento, o en nuestro archivo, de python, es un poco engorroso, si lo comparto, lo comparamos, con el YAML, que usualmente, se utiliza, en Kubernetes, para hacer el despliegue, de los deployments, y de los servicios, pero pues, esta es otra forma, en la cual yo puedo tener esto, en mi código, entonces, voy a salir acá, voy a decirle, pull me up, entonces, vamos a crear, un nuevo stack, o vamos a utilizarlo en dev, vamos a ver, cómo nos va, voy a crear aquí, una, aquí abajito, voy a entrar a, demostración, a EKS, y voy a hacer lo siguiente, voy a darle, kube.config, voy a mirar por ahora, cómo está, el estado de mi clúster, vamos a darle, kubectl, get pods, entonces, en ese momento, me dice que no hay pods, porque efectivamente, no los hay, voy a mostrarles algo acá, miren que él aquí, ya me está empezando a preguntar, usted quiere, un deployment, porque voy a crear un deployment, un servicio, porque voy a crear un servicio, y el EKS provider, que es el que nos va a permitir, cómo llevar a cabo, la ejecución, de, el que nos va a permitir, llevar a cabo la ejecución, de esto que está ahí, en pantalla, ahí estoy seleccionando, miren que, ahí se ve lo que pasa, es que como me estoy moviendo, en otra, en otra terminal, se descuadró, problema del aplicativo, pero le voy a decir que sí, o sea, yo quiero que ejecute, esa actualización, entonces, él está haciendo la actualización, vamos entonces, en un momento, ya deberíamos estar, pues viendo, si efectivamente, yo puedo tener esos pods, está bien, si yo lo muestro aquí, me dice que todavía no hay nada, porque efectivamente, digamos que el sistema, lo está tratando de hacer, miren que aquí, ya está diciendo, que está running, está bien, el cluster me dice, que está listo, aquí, ya los está creando, está aquí, por ejemplo, el servicio ya lo creó, por lo menos, ha creado uno de tres, y está haciendo la parte, de la creación, de los spots, ya los creó, entonces, aquí está el URL, entonces vamos acá, vamos a decirle, muéstrame por favor, si efectivamente, usted ya tiene los pods corriendo, vamos a darle acá, pues miren que ya están, los dos pods corriendo, habíamos dicho, que de ese deploy, me queríamos dos réplicas, y efectivamente, ahí están, voy a copiar, este enlace que está aquí, voy a abrir una terminal, o más bien, una pestaña, con el clic acá, lo pego aquí, en ese momento, está tratando de cargar, y miren que ahí está, respondiendo, el Nginx, entonces, miren que ha sido exitosa, la manera como pudimos, hacer el despliegue, de ese servidor de Nginx, corriendo dos pods, ahí los vemos corriendo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver, kubectl, get all, creo, vamos, kubectl, get all, vamos a ver, que nos aparece, si coloco de esta manera, entonces, miren que ahí tenemos, nuestro deployment, que se llamaba, my deployment, cada vez que uno crea un deployment, se crea un replica set, y este, de este deployment, que está acá, de este deployment, que está acá, que observen que tiene este código, 705, todo esto, se crea este replica set, que tiene este número, que está acá, miren que le concatena, esta nueva, este nuevo valor, y acá tenemos los pods, que los dos están corriendo, de hecho, ahorita que hice, el acceso, por la página web, pues básicamente, es lo que estaba haciendo, era interactuando, con uno de esos pods, aquí está el load balancer, que es el servicio, que nos va a permitir, acceder a cualquiera, de esos pods, y eso es todo, digamos, que es un poco extenso, pero es una forma, de llevar a cabo, el despliegue, de objetos, en un clúster, de Kubernetes, está bien, entonces, vamos a hacerla, con sabida limpieza, vamos a darle, Cube City, perdón, Volumi Destroy, vamos a borrar, él me dice, que si quiero borrar el dep, entonces, vamos a borrar el dep, entonces, este proceso, se va a tomar, un rato más, acabo de seleccionar, la opción de, sí, yes, y esto se va a demorar, un rato, entonces, vamos a pausar el video, por un momento, y continuamos ahora, con la finalización, después de haber borrado, el clúster de Kubernetes, pues entramos, aquí a la página, de EKS, y observamos, que no hay clusters, vamos a dar aquí, una pequeña revisión, de los servicios, que hemos creado, el día de hoy, S3, que eran los, buckets, observamos aquí, en la interfaz, que no hay buckets, vamos ahora, a las instancias, de EZ2, en cuanto a las instancias, de EZ2, observamos, que no hay instancias, corriendo, pero si hay una instancia, hay dos instancias, que aparecen ahí, estas dos instancias, son las del clúster, que acabamos de destruir, están en estado terminado, ellas después de un tiempo, son eliminadas, definitivamente, de la interfaz, en este caso, pues ya han sido detenidas, y están en proceso, de ser eliminadas, definitivamente, y finalmente, las TIC Kubernetes, que efectivamente, pues no tenemos, ningún, clúster, de Kubernetes, en ejecución, está bien, entonces, ya hemos hecho, un recuento, de los diferentes servicios, que podemos, gestionar, con, con Pulumi, y muchas gracias, por la atención, de la atención.